¡Ya estamos de vuelta! ¡De regreso con Noches con Platanito! ¡Exacto! Yo la verdad no sé tú, pero yo me lo estoy pasando padrísimo. ¡El público! ¿Cómo se le está pasando aquí? ¡Bien! ¡Publicazo! De verdad, muchas, muchas gracias a todo el público. Invitamos a toda la gente en sus casas que vengan aquí a la grabación, se la pasan increíble. Hay un gran ambiente, de verdad. Digo, por lo menos yo me la paso muy bien aquí. Yo también, yo también. Y bueno, vamos a seguir con este programa con nuestra siguiente invitada. Ella es una belleza, de verdad. Y ahorita la vas a ver, hace ratito la vi pasar por allá atrás y está mi amor. ¿La quieren ver o no? ¡Sí! ¡Ella es Paola Durante! ¡Ven a ver! ¡Guau, guau, guau! ¡Bienvenida! ¡Mi amor! ¡Ay! ¡Ay, bienvenida! ¡Ay, siéntate! Estoy de verdad realmente excitado. Digo, emocionado. ¡Emocionado, dije! La verdad es que eres una mujer muy bella, Paola. Gracias por estar aquí. Gracias. Oye, a ver, dime, un día te despertaste y dijiste, ¡Ah, chinga, qué guapa soy! ¿O cómo es tu vida? No, es que ven, ven nomás, qué belleza. Con los años. Te voy a decir, cariño. Con los años. ¿Sabes cómo? Te voy a decir la güerita del oeste. No empieces. Sí, la güerita del oeste sí está padre. ¿Por qué? Porque del este lo tiene bien morenito. ¡No entiendo! ¡No entiendo! Se ve que no compraste mi revista, papá. No, no, la revista no. Cómpenla, de verdad, consiga la pena verla. ¿Qué tal? No, no sabes. ¿Y sí? ¿Negra del oeste o qué? ¿Mandé? Ay, Paola. Ah, ¿verdad? Cada día te vamos a querer más, Paola. Y de verdad es un placer tenerte aquí en Estrella TV. Gracias por estar. No, gracias. Es un honor. Oye, supimos que estuviste en un programazo que tiene mucho éxito aquí en los Estados Unidos, Mis sueños bailar. Yo creo que de los mejores programas que hay ahorita en Estados Unidos, ¿no? Así es. ¿Estuviste? Sí. ¡Bravo! Oye, estuviste de invitada ahí, ¿no? Así es. Un poquito tiempo. Oye, Paola, una pregunta. ¿Quieres que le baje un poquito al aire a continuación? Porque como que se te están prendiendo las luces. Ay, Dios mío. Digo, ¿qué quieres? Los hombres no se habían dado cuenta, ¿verdad que no? No, no, nadie se dio cuenta. Nadie. Oye, pero volviendo al tema del programa Mis sueños bailar. Oye, cuando estuviste ahí de invitada, hubo un suceso muy fuerte, ¿no? Un poquito. Algo así muy cañón que ocurrió. No, vamos a recordar un poquito lo que pasó en una de las grabaciones de Mis sueños bailar. Fíjate esto, Pau. Un momentito. Un momentito, por favor. Sí, don Andrés. Yo quiero aclarar una situación que no la pude escuchar antes. ¿Tengo entendido que la señora Paula Durante es usted? Paula. ¿Se dijo que éramos unos patanes? Yo dije que los hombres que hablaban mal de las mujeres. Así es. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en la cárcel? Yo dos años. ¿Tuvo dos años en la cárcel? Ahí sí hay patanes. Con los que usted convivía, esos son patanes. No, en ese aspecto no me puedo ofender. Y en ese aspecto sí son patanes, porque me estoy ofendiendo algo que yo viví una desgracia. Usted estuvo en la cárcel. Pero por una injusticia, señor. Disculpenme. No, usted estuvo en la cárcel. Y ahí sí hay patanes. No, usted es un patán, por decirme... La patana es usted. La patana es usted. Usted es un patán. Usted es la patana y la... Usted es un patán. Paola, don Andrés, lo dejamos hasta aquí para que podamos continuar con el programa. Adelante, ¿cómo quiere aclararle algo a la patana? Bueno, qué bárbaro. Perdón, pero soy una dama y no voy a hablar más. Ahora sí. Todo el mundo es una dama y no se puede decir nadie. Pueden decir todo. Pero ¿qué es eso? Por eso los invito a que lo dejemos hasta aquí para que podamos continuar con el programa. No, ahí explotó la bomba. No, hubo la bombita. No, no, ya, en serio. ¿Qué sentiste, Paola? Cuéntanos un poquito de ese momento. Estuvo muy fuerte, ¿no? Después se paró y me llamó ex convicta. Pero sí me lo dijo muy enojado. ¿Cómo te dijo? Ex convicta. Ex convicta. Se dice exprisionera. ¡Oye, mi amigo! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¿Quién aquí es? ¡No! ¡Qué manchado, eh! ¿Quién te quiere, bolita? Defiéndete, bolita, porque no es justo. Así lo puedo tomar como una broma, porque lo dijiste de una broma. Pero él lo dijo con dolor, lo dijo con, no sé, con mucho odio. De hecho, todos estaban muy molestos. Y, no sé, yo siempre he estado a favor de la mujer, en que las mujeres no tenemos por qué dejarnos ofender por los hombres. Yo no le dije patán a él. Yo solo le dije que los hombres que ofenden a una mujer para mí son patanes. ¿O no? En general. La verdad. No, sí, güerita. La verdad que digo, como dijo Paola, fue una injusticia. Y como dice el señor Andrés García, porque él también tiene razón. ¿Puro patán? Sí, pues ahí están los patanes. Pero ella era inocente y es una injusticia que se vive en México. Te voy a platicar algo que pasó en México. Ahora que llegué a México, llegué a un hotel. Porque estoy viajando todos los días constantemente. Entonces, llego a México. Llegué a hotel, no pude llegar a la casa. Entonces, marco por teléfono al room service. Digo, por favor, ¿me puede mandar una hamburguesa y unas papas? Me dice, ¿a la francesa? Digo, ¿a la francesa? Mándela a su madre. Junto con el Tribunal de Justicia de México. ¡Ay, güey! ¡Pura injusticia en México! ¡La floráncate! ¡La floráncate! No, sí. Si no ven las noticias, no he entendido mis chistes. Pero, oye, todas las injusticias, Paola, que se viven allá. Tú viviste y conviviste con mucha gente inocente que está adentro de la cárcel. Con muchas mujeres inocentes. Y la verdad es que creo que no solo me ofendió a mí, ofendió a toda la gente que está allá adentro. Porque, por decir, hay patales allá adentro. Realmente el señor no sabe la calidad de seres humanos que hay en ese lugar. Yo he conocido gente con más valores y más linda allá adentro que allá afuera. Y el señor me mostró ser otra cosa. Y por eso, pues, estoy pidiendo la revancha. ¡Bueno! No, y la revancha la vas a tener, Paola. Porque déjame decirte que aquí en Estados Unidos la gente te quiere. Vas a estar bailando ahora en este reality show. En la nueva temporada. Viene la cuarta temporada de Emisiones Bailar. La gente, la gente, estoy seguro, Paola, que te va a apoyar y te va a querer. Las mujeres me van a apoyar, ¿verdad que sí? ¡Y los hombres y los hombres! ¡Paola! 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 Oye, no tienes miedo ya, en serio, de enfrentar al señor. Creo que es una mujer que siempre va como luchando contra todo. He pasado cosas peores y nunca me he dejado que nadie me ofenda. Sí me dolió mucho que él me ofendiera porque, pues, creo que ya pasaron muchos años. Pero vengo a demostrarle que soy una mujer porque él dijo, ¿quién es usted? Usted no tiene una carrera, usted no es nadie. Creo que todos somos algo. Todos merecemos cumplir nuestros sueños, cumplir nuestras netas. En primer lugar, él es un ser humano. En segundo lugar, ella es madre familia. Yo tengo todo el honor de conocer a su hija. Una niña encantadora. Estuvimos con ella hace poquito conviviendo. No tiene boobies, pero es muy linda. ¡Ya me la complejo! Y sabes que te mereces un aplauso porque hayas sacado a su hija adelante, pagando la escuela. No sé, te felicito. Oye, no sé, mi sueño es bailar que comienza el 25 de marzo. 27, 27 de marzo. Y vengo con todo. Yo estoy tomando clases de baile, me estoy poniendo a dieta, me estoy poniendo muy buena, señor Andrés García. Así que vamos a ver qué me reclama en este Mi sueño es bailar. Oye, esto está cañón. Deberíamos de hacer un programa así de madrisa. Sí, estaría padre. ¿No le gano? No, no, digo, con esa belleza. Bueno, si le iré la bombita, él gana. No, de verdad que la gente va a estar pendiente de lo que se va a armar ahí en este programazo. Mi sueño es bailar. 27 de marzo, gran estreno nacional. Y grandes conviviantes. Gracias a Paola por estar con nosotros. Te esperamos, te vamos a apoyar muchísimo. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan porque regresamos. Con el Potro de Sinaloa. Esto es Noches con Platanito. Regresamos. Gracias, Paola. Felicidades. Ahorita nos vemos. Gracias. Ánimo.